Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy estamos aquí en el canal en otro capítulo de Pokémon Rojo Fuego Random Lock En esta ocasión ya el cuarto capítulo si no me equivoco Y bueno, vamos directamente a lo que toca el día de hoy porque hoy se viene un capítulo que espero sea muy, muy interesante Ojalá podamos alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo 500 likes para esta serie la cual espero les esté gustando un montón Así que amigos, vamos directamente a lo que nos toca A ver, curé fuera de cámara, ahí está, no me equivoco, efectivamente curamos fuera de cámara Pero de momento hay que seguir leveleando porque hay un montón de cosas por delante El siguiente gimnasio, de verdad se viene un montón de cosas súper padres para estos capítulos que se aproximan Nos vimos en el bosque verde, realmente no me acuerdo de ti Eres un mompa, me imagino porque todos los que sean cazabichos se van a llamar mompa por alguna razón completamente rara Que no tengo ni la más mima ya del porqué Comienza con Anfarus que tiene una cara bastante, bastante rara Vamos con Terremoto el cual no creo que la aguante ni de broma De ahí está, de uno solo Que más tienes, Wopet, 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 Wopet Aquí podría cambiar a este, creo que podría cambiar a este Getch Está habiendo una araña Ok, Getch debe de venir bastante bien, vamos con lo que sería Pico Taladro Es que, oh, perfecto, crítico Es que te lo mere, no sé ni por qué se lo merece, pero se lo merece ese Wopet Nivel 13, casi evolucionamos señores Raikou, en serio Ok, oh, un legendario Voy con Rafaela Rafaela creo que lo va a acabar de uno solo A ver que tienes, eh A Raikou, 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 Raikou Ok, que Tormenta de arena y aparte Miren la cara de Raikou Raikou, eres Eres feísimo Aparte la tormenta solamente lo golpea a él A mí ni siquiera me toca Pero bueno, ahora de un terremoto que es más veloz que yo Ok Me quita 3 que no está nada mal Pero me paraliza que es lo que está fatal Ok, subimos a nivel 17 que está fantástico Has ganado otra vez No me acuerdo quién eres, la verdad Lo siento No, de verdad no Sorry, not sorry Vamos a cambiar aquí a este Getch Ya que este Pokémon me debería venir bastante, bastante bien Aunque no sé si venga bien o no venga bien Porque no sé que tengan Hola, me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Ni idea, eh Wow, 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 wow No, 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 no Porygon 2 Ni de broma me quedo Porque este Pokémon me da bast... O es Sumerang Ok ¿De otro muere? ¡Hiper colmillo aparte, eh señores! Eso no me va a matar ni de broma Porque nunca mata Vamos aquí a sacar a este Getch Y vamos con Picotalado No lo... Bofetón Lodo Ok, Picotalado No falles por lo que más quieras Ahí está No subimos de nivel Ok, vamos a curar rápidamente Lo bueno es que como en este juego tengo el Turbo Voy rápido Vamos bastante rápido, eh De verdad, Rafaela Ya lo dije una vez Y lo diré hasta que me canse Espero que todo mundo piense lo mismo Porque Rafaela verdaderamente es Es una diosa De verdad Rafaela arrasa con absolutamente todo lo que tenga enfrente Es sin ninguna duda mi mejor Pokémon hasta el momento Lo dije una vez y lo diré otra vez Es el Andrea de esta serie Vamos para acá ahora A ver, ¿qué tienes tú, eh? ¿Entrenas Pokémon? Pues luchemos Tauros Tauros, señores No, 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 no Aquí cambiamos, eh Bueno, voy a cambiar a José A ver Oh, 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 oh Martillazo, ¿en serio? ¿En serio, martillazo? No me duermas No me duermas Por lo que más quieras, Tauros Y ahora puño hielo ¿Qué, qué tienes, qué? ¿Tiene levitación o no sé ni qué? Ok Ah, ¿qué Tauros tan, pero tan raro? Tenía levitación porque no lo podía tocar No, algo por el estilo Ni siquiera leí bien Pero sé que algo tenía Aquí podría cambiar a Gage No sé qué pueda tener este Sagunz La verdad, pero Creo que Ok Danza Pétalo En fin Ahí está Nivel 14 Ya que está bastante bien Porque este Pokémon También evoluciona A nivel 16 Este Pokémon Es la evolución de De Trico No, creo que es la evolución De Trico Así que Me debería quedar en pista Vamos con lo que sería Pico taladro Y ahí está De uno solo Perfecto Kakuna Me quedo en pista Obviamente Ahí está Fuera de combate Casi evolucionamos Casi evolucionamos Así muy bien Vamos en contra de esta A ver qué tiene Esta mirada tuya Fue de lo más misteriosa ¿Qué diablos? Ok Delcati 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 Oh Crítico Hermoso Relican No, este Una mosca Ok Vamos con terremoto Ahí está De uno solo No puede ser absolutamente nada Ok Tengo que dejar De utilizar a Rafaela Porque Sé amable Y ahora ¿De qué diablos Estás hablando? Lo siento Pero Ni en los juegos Puedo entender Ok 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 Yo no digo nada Yo no digo nada Mejor No me callo Ok Vamos para acá A ver qué tiene este Bueno Sí, este Mompa Puedo luchar contra Los Pokémon No sé por qué No sé por qué Tienes esa voz Bullpix Ok Vamos con Picotaladro Inversión Al menos no me quita Básicamente nada Furret 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 Me quedo en pista Vamos con Picotaladro En serio Ok No le quitamos No le quitamos nada ¿En serio En serio ¿En serio también Tienes picotaladro? En serio También tienes Picotaladro ¿Eh? Ahí está Al menos muere Y subimos a nivel 16 Así que saben Qué significa Porque yo lo sé Y bastante bien Aparte de que Uh, derrotamos A Cristiano Estoy acabado Tienes una voz Bastante Bastante buena Para Tener que 6 años Ahí está Gage es la segunda Evolución del juego Que está Perfecto para mí Porque ahora Este Pokémon Ya va a ser Un poderosísimo Uh, Nidorino Aprende algún movimiento Por lo que más quieras Cualquiera Lo que quieras Apréndelo Pero aprende algo Por favor Maldito Gage Vamos a curar Rápidamente Para continuar Ahorita creo que Ya vamos a llegar A lo que sería El Es cierto Voy a comprar También Pokéballs Porque no tengo Ya casi Y aparte también Recuerden que Ahorita se viene A un par de rutas Que está bastante bien Así que compramos Una cuerda O unas cuerdas subidas También compramos Que sería ¿Qué? Unas cuantas Pokéballs Y ya es todo Lo que puedo comprar De momento Así que Meh A ver Compramos unas cuantas Y por unas cuantas Me refiero a 21 No sé hasta cuando Puedo comprar Super Vals La verdad Voy a comprar También unos cuantos Antídotos Porque recuerden Que antídotos Si que se pueden comprar Ahí está Y por último Voy a vender Ahorita que me acuerdo También Esto no me sirve Para básicamente Nada Y ahí lo tengo No sé por qué Compramos unas Tres cuerdas subidas Que estarían Bastante bien Y listo Ya estamos Más que listos Para lo que sería Esa ¿Cómo se llama? Esa cueva Ese monte Bueno ¿Es una cueva? ¿Por qué se llama monte? Si es una cueva No un monte Ni idea Ni idea A ver Vamos 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 con Getch A ver Aquí tiene que haber algo A fuerza Porque miren Ahí está ese punto Que se ve completamente Diferente A todo lo demás Wow Una bayaranja Qué padre Bueno Igual No la voy a despreciar No quiero usarla Quiero darla A Getch Por alguna razón Se la quiero dar A este Pokémon En fin Vamos a ver Este que tiene A ver Qué dice Oye No llevas pantalón corto Ni idea Ok Chimeco Vamos Con pico taladro Triple patada Ok No me quita Absolutamente nada ¿Cómo ya los puedes conectar Tres patadas Si solamente ¿Cómo puedes conectar Una sola patada? No sé No me puedo ver A ese A este Chimeco Pateando A ver Esta nueva ruta No sé Esta es la ruta Número 3 Si no me equivoco A ver ¿Tú qué tienes? Oye ¿Por qué me has ¿Cuándo diablos Te toqué? ¿Cuándo diablos Te toqué? Maldita loca Bulbasaur Ok Nada Difícil Nada difícil Picotala Aparte como ya somos Evolución Realmente Este Pokémon Ya está bastante Eso es todo O sea Te acabo Obviamente Eso es todo Vamos a ver Qué Pokémon Está aquí Recuerden amigos Que entre más comentarios Dejen Más oportunidades Tendrán Para que algún Pokémon Tenga su mote Así que Por lo que más quieran Dejen su comentario Vamos a ver Aquí qué hay Y Oh 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 Bien 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 Me gusta Lo que veo Me gusta Lo que veo Lo único malo es que Yo creo que con cualquier Pokémon Lo mato Bueno Bueno voy a sacar aquí a José Porque Debería tener más de No juegues En serio vas a golpear 5 veces Debería tener más de 17 No 16 PS Así que Movimiento Sísmico No debería matarlo Ahí está Le quito bastante Vamos ahora con la mochila Y vamos a las Pokémon Y por lo que más quieras Captúrate 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 Bien Ahí está Bastante Fácil Ok Medichame No es mal Pokémon Lo único malo es que Lo bueno de este Pokémon Es la habilidad Te vamos a poner A ti Te vas a llamar A Jaime Te vas a llamar Jaime Por Jaime A José Jaime Pero no te puedo poner José Porque ya tendría También a mi José Así que O la toca yo Jaime Jaime Listo Ahí está Bien Ya tenemos un nuevo Pokémon Para este Para esta serie Vamos a ver Que tiene naturalezas Y demás cosas Que espero que tenga Cosas buenas Grosera ¿Por qué es tan grosero Jaime? Tiene más Mejora No sirve para tanto Ok Tenemos Ahí está Ahí está A ver Tenemos lo que sería Sorpresa Nieve polvo Presa Y metrónomo No realmente son Los mejores movimientos Y para ser completamente Sincero No sé si vaya a traer A Jaime O no En el equipo La verdad No lo sé Pero ahí está Y puede ser interesante A ver Hola ¿Tú qué quieres? ¿Quieres pelear algo por el estilo? Uf Voy a descansar Ese túnel celeste Es agotador Es túnel Es monte Es ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos? Ruta 4 Pero esta es ruta 3 ¿No? Ruta 3 Ok Anda La medalla roca Te la ha dado Brock ¿No? Brock es además De fuerte Guay Todos lo respetan Y admiran mucho Yo quiero ser líder Del gimnasio Como él Ok Parece que alguien Quiere ser también Un poquito japonés Ouch Estropecé con un rocoso Yo dude Aquí tiene que haber Otra cosa Si o si Es que esto es más Que obvio No vaya cagir Aunque tampoco Son los mejores objetos Ahí están Vamos a curarnos Y vamos a ir allá Es cierto Creo que No me acuerdo Si era nada más En las versiones Rojo y Verde Rojo y azul Perdón O sea Los primeros juegos De Pokémon Pero aquí te vendían En Magikarp ¿No? Y si está randomizado Me interesaría Bastante ver Que Pokémon es Y si nos conviene Quedárnoslo Vamos a ver ¿Quién es? Ah ¿Tu viejito Tu vende? No No creo que no Era un viejito ¿Eh? El equipo Rocket Ataca a Ciudad Celeste El equipo Rocket Siempre sale En las noticias Ok Si tienes demasiados Pokémon Guárdalos en el PC Información que cura Tengo 6 Pokémon En mi cinturón Puedes llevar 6 Pokémon Como mucho ¿Por qué? ¿Quién dijo que 6? Seguramente no fue Dross Porque le hubiera dicho Que 7 Pero en fin Tienes que ser tú Sí o sí Señor Pelón Hombre Hola Majo Este sí Este es una oferta Solo para ti Te daré un Magikarp Por 500 De nada Si es Magikarp Obviamente lo dejo En el PC Vamos a ver Si está randomizado No porque sinceramente No lo sé ¿Claro? Ok Ah Magikarp ¡Ah Tauros! Tauros 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 Esto sí que está Interesante Sí que está Muy 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 interesante A ver ¿Qué mote te ponemos? Chavalo loco Vamos a ponerle Coco Por Jorge Coco Luis Coco 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 Ok Puede ser Bueno Vamos a ver Puede ser interesante Puede que no Es que Espérate 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 Espérense Me acuerdo que hace ratito Al Tauros Que nos enfrentamos Tenía espora Y eso sí que puede ser Muy interesante A ver ¿Dónde estás? Coco 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 Ingenua Ah Puede haber estado Un poquito mejor La verdad Ok Ah Electricidad Estática Ok ¡Oh Dios! ¡Qué buenos Movimientos! Martillazo Puyo hielo Espora Wow Tauros Coco Estás bastante OP A ver Vamos a cambiar De momento A José Porque Getsch Creo que ya Leveleaste bastante A ver Ya curamos ¿No? Creo que me lo quedo Creo que me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo El problema Es que tengo que Comenzar a levelear A los demás Porque A ver Por cierto Montemum Montemum Túnel celeste Ya no sé Ni cómo llamarlo Hola ¿Tú qué quieres Señorita? ¿Qué? ¿Qué estás Esperando? ¿Qué? Estoy esperando Aquí a mis amigos Te pregunté ¿Acaso? Es que Las mujeres Estas tipas En específico De este juego Son muy raras Son muy raras Red Kid Aparte se llama Red Kid Verónica ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! Ok Bueno pues Rara eres Bastante ¿Qué puedo ¿Qué puede ser Mejor? ¿Hidrobomba? No es que Desenrollar Es por cuatro Pero es que El primero Nada más Es de treinta No tengas Nada difícil Puño No te marees Por lo que más quieras ¡Wow! Quita bastante ¡Oh! ¡Bam! Bebé ¡Kabum! Ahí está Seiscientos sesenta Puntos de experiencia ¿He perdido? Ah es que Estas están Bien raras Estas están bien raras A ver Aquí puede salir Cualquier Pokémon salvaje Lo cual está fantástico Una cosa MT9 Contador Si es contador No me acuerdo Si es contador Porque recuerden Que también están Randomizadas Pero entonces No creo que sea contador A ver Si Si es contador No está tan mal La verdad O no sé No sé No sé Qué pensar Bueno Sé qué voy a hacer En este momento Voy a cambiar Aquí a Coco Porque también Quiero que Levele un poquito Coco A ver Aquí No ¿Cómo voy a ver Si aquí hay un poquito Si ya tengo nada Para verlo? Vamos a cambiar Metero un Togepi Tampoco les voy a decir Que wow Qué pérdida Pero No sé No sé Ok Ok Vamos a cambiar Aquí Vamos a meter A ¿A quién? A Getsch Mismamente En serio Disparo lodo En serio Disparo lodo Ok Vamos con Puño trueno Super eficaz No lo mato En serio Qué raro Nivel C Sube Coco Buenas estadísticas Las de Coco Lo malo es que Es malo en defensa Esta creo que es la La piedra lunar Si no me equivoco Antiparaliz Bueno pues parece que Si me equivoco Bueno igual voy a serle Sincero Togepi no lo hubiera Utilizado ni de broma No me encanta Aparte aquí no se puede Conseguir a Togekiss En la cueva Hay unos hombres Muy sospechosos ¿Y tú? ¿Qué? No pues yo no Yo estoy bien Gracias Yo estoy bien Oh Wopet No Why not Wopet Why not Vamos con Vamos con Rafaela Raya Aurora Rafaela está Demasiado Perra Rafaela mata A todo De uno solo Rafaela es Dios Wishkas En serio No me quedo en pista Me quedo en pista Vamos con Terremoto Oh Está bastante bien Está bastante bien No me ataca Y aparte no recibo daño La cosa es que es cierto Creo que ya No me acuerdo Si lo había comentado O no Pero Para conseguir aquí El repartir experiencia Es una travesía Señores A ver Voy a curar rápidamente Oh Mew Dios Mew Que bonito O sea Hay pokemon Que son feos Porque lo son En este juego Pero Mew Es de lo más bonito Mew Es de lo más bonito Que hay en este juego Por ejemplo Raikou Raikou Si está Dios Date un balazo Raikou Por lo que más quieras Pero Mew Es muy bonito Bueno La dejó Oh Tampoco era nada fea Nada fea Ok A ver A ver Vamos a por acá A un Bueno Este lo mato De un puño hielo Ok 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 No 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 Ok 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 Se paraliza Perfecto Pero Dios 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 Esto fue Bastante complicado A ver Vamos por acá Ahora A ver De momento No quiero bajar Seeking De vuelta Vamos a sacar Aquí a este A Getsch Mismamente Pico veneno No me toca Por cierto Getsch Ya me urge Que aprendas Algún movimiento No sé Lo que quieras Nivel 8 Hacemos con Coco Que está fantástico Sorpresa Wow Bueno No está tan mal Para comenzar De hecho No está nada mal Aprende algo Por favor Nada Pero bueno Amigos Que sea todo Por el capítulo Del día de hoy Que espero que les haya gustado Un montón Que lo puedan apoyar Obviamente A muerte Y podamos alcanzar En este video La pequeña meta De ya saben Ojalá Pueda hacer 500 likes Para traer El siguiente capítulo Que se sube todos los días Recuerden 10 de la mañana Hora México 5 de la tarde Hora España No es el combate 1 de la 1 y media de la tarde Hora México 8 y media de la noche Hora España Ahora si lo dije bien Hasta la próxima Gracias por todo Adiós 1 y media de la tarde 4 y media de la tarde